por ahí si me la estuvieron enviando 10 ok yo tengo aquí las respuestas vamos a ir comparando pero igual verdad teníamos dos columnas teníamos en este caso verbos en presente y teníamos que pasarlos al pasado estas cositas negras que ven acá lo que pasa es que ahí decía que teníamos que identificar si eran verbos irregulares o regulares entonces pero sólo podemos hacer así verbalmente ok vamos con el caso de shop el pasado de shop sería top shop let's shop shop muy bien fly excelente solo gerson hizo la tarea muy bien way walk 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 muy bien walk este consulta veo que veron naomi e israel tienen apagados micrófonos ok el pasado de it eight muy bien permítanme voy a ingresar a la leita y muy bien permítanme que ahorita viene la gente y yo cuarto montón de gente ok es clic no cambia es clic blow soplar pasado de blu y se escribe con el azul es una palabra homófona si me escuchan que grito ahí le bajan volumen lo que hace como que se ve una gran tormenta yo pienso que yo no me escucho ok blue pasado de quise besar he's 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 pasado del rai escribir right wrong 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 pasado de take agarrar talk to talk to talk to talk to talk to pasado de sin cantar pasado de play jugar play play pasado de paint pintar recuerden que los verbos regulares no se digan pasado no se dicen 20 en play jet o sea no aquí solamente haga la fuerza de voz en la última consonante 20 pasado de tell decir the cry yo quí y llorar como hay generación y hoy aquí está complicado de cocinar cook 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 pasado de clean limpiar clean 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 pasado de la vea al final pasado de fall caer pasado de ron correr pasado de world caminar con que al final wall pasado de luke observar pasado de raid montar pasado de chú miren un día le dije un alumno vaya te me dijo es un amigo no es un alumno la verdad me dice mira enséñame los verbos me dijo y empecé va con lo fácil es lo que usted ya se puede play le digo vaya ahora yo no sé si usted le va a dar risa yo soy mala contando chistes pero a mí sí hasta me hizo llorar de la risa que vengo yo y le digo para hoy te voy a enseñar verbos que casi no son comunes chú chú me dice yo sí chú y me dice arrear las gallinas me dijo como una la gallina le dice chú chú entonces arrear las gallinas me dijo que significa chú sale en la película de de factory chocolate con willy wonka hay una canción que dijo chú masticar chú como sería masticar un chicle excelente chú muy bien lo pasado de los 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 es elipto pasado de elipto y manejar pero muy bien es fin es fin pasado de es fin espéreme es fin ese verbo se me ha ido es fin es fin es fin es fin tiene que ver como 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 rueda gira o girar girar es fin pasado de spin es un saben que es una palabra homófona porque es un bien es en una palabra homófona hay otra palabra hay otra lara excelente porque también cuchara se dice pero que se escribe con doble o el pasado de gritar el pasado de gritar el pasado de irse el pasado de irse estos en este caso son verbos son verbos son verbos en pasado ahora bien alguna duda o alguna consulta creo que me han mandado un chat no lo puedo abrir que me levantó la mano sí pero no puedo abrir el chat yo ve¡ hay fe píscer pg no es el pasado de fio sentir donde está feo celebrated del pfn centel del ppl gol a no es que fue es caer por piel es sentir pío es sentir innocent creo que no le me le funciona el micrófono a kevin no no me funciona el micrófono a kevin five four three two en esta parte de acá aquí lo que hay aquí en esta feo aquí hay un error de escritura aquí es doble l por feo no sé si eso se creo que se refería creo que eso se refería a kevin me avisar si no hay buen medio por medio del chat dice yes ok yes thank you so much aquí hay un error de escritura es doble l feo ok pregunta alguna duda consulta teacher mire esto estamos todo bien five four three two one ok excelente vámonos al chat de su vamos cinco cuatro tres dos uno tradúzcame la siguiente oración into spanish into spanish ok y entonces number one pasen esta oración español sentencia es number one y draw my car to the city yesterday y draw my car to the city yesterday i draw my car to the city yesterday translate into spanish yo maneje mi carro en la ciudad ayer yo maneje mi carro hacia la ciudad ayer yo maneje mi carro en la ciudad ayer yo conducí muy bien también yo conducí mi carro por la ciudad ayer yo conducí mi carro en la ciudad ayer yo conducí mi carro en la ciudad ayer no se ejercen yo creo que ese es francés lo que escribiste a hijo berito dice berito dice berito dice yo maneje mi carro ayer en la ciudad miren vaya berito lo escribió al revés y está bien también está válido muy bien siguiente 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 i stand in the karaoke yo today i stand in the karaoke today yo canté en el carioque hoy muy bien yo canté en el carioque cristian tiene tres solicitudes aquí y con ninguna de las tres puede entrar quizás tiene problemas de internet en muchas yo canté en el carioque hoy yo canté en el carioque hoy yo canté en el carioque hoy ok thank you alan thank you carlita rachel hersen thank you marie ok thank you berito yo canté en el carioque hoy excelente ok sentences number three solo son cinco sentences number three i woke up at ten thirty two a.m. i woke up at ten thirty two a.m. i woke up at ten thirty two a.m. me levanté at ten thirty two muy bien yo me levanté a las diez treinta y dos treinta y dos i woke up at ten thirty two a.m. don't worry kevin muy bien no te preocupes hijo yo me levanté a las diez con treinta y dos de la mañana ok muy bien siguiente sentences number four sentences number four let's see from the first column ok i blew the red ballon i blew the red ballon i blue the red ballon i blew the red ballon ah 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 blue no no es ni agarrar ni rebotar azul rojo el balón y el verbo donde está ah ah i blew the red ballon yo tiré ah ah yo sople excelente gerson i blew ay pero pusiste es balón ah está mala yo infle puede ser también i blue ok nadie me lo ha escrito bien gerson casi infle el globo rojo muy bien kevin yo yo infle mi globo no porque no he dicho my balloon dije i blew the red ballon yo sople el globo rojo no gerson el globo no sé qué es hijo yo infle yo yo infle el globo rojo por el da por el da y mira y solo las mujeres se ríen los caballeros no se ríen ya viste ya vi ya vi ya vi así somos las mujeres hijo ok sentences number five vamos con las cinco sentences number five la que dijimos i chew the gum i chew the gum i chew no es arrear las gallinas no i chew the gum miren hay alumnos que salen con con alguna yo i i i chew i chew the gum yo masco pasado i chew yo mastiqué muy bien la goma si la goma yo creo que en otros países le dicen goma nosotros le decimos chicle puede ser goma o chicle yo mastiqué el chicle yo mastiqué el chicle ok let's see let's see y vamos a ver gerson activemos micrófono porfa vas a hacer lo mismo que yo hice escoge un verbo en pasado y dictarle a tus compañeros tres oraciones en inglés tres si escoge por favor tres verbos hacer una oración en pasado en inglés y ellos la tienen que traducir después se prepara mari después de gerson ok gerson are you ready yes teacher ok gerson en inglés ¿verdad? obviously oh i saw yesterday pero que viste dame un sujeto o sea yo ajá pero que vistes ajá agárgamele algún sujeto un objeto un lugar por ejemplo i saw you yesterday i saw no dije sang sang cantar ah sang sang project project the boys please así sang yo escuché so ok can you please repeat the sentences yeah i sang yesterday ok thank you rachel fue la primera oración número 2 i add to possess just for them eight excelente mari muy bien ejercicio número sentences number three i i played in the computer yesterday ok excelente raquel muy bien mari vamos con sus tres oraciones se prepara rachel campos ok mari three sentences in past ok the first is i cooked lasagna yesterday perfecto muy bien excelente carlita ah no vale te ganó vale te ganó carlita ok pero vamos muy bien sentences number two i went to the supermarket today ok ella ocupa otro verbo que no está aquí analizas no me equivoco pero no importa excelente muy bien rachel sentences number three no importa no se preocupe mari ok i saw tv the last night excelente i saw tv last night can you please repeat the sentences i saw tv the last night excelente verito muy bien thank you ok rachel vamos con sus tres oraciones se prepara naomi polanco ok rachel three sentences in past i wrote the song excelente i wrote the song i wrote the song i wrote the song nobody yo escribi una cancion muy bien excelente verito sentence number two she no i shop ice cream i shop an ice cream an ice yes i shop an ice cream yo compre excelente ale martinez number three rachel i kiss on my on my dog i kiss my dog ay yo besé mi perro excelente gerson naomi vamos tres oraciones y termino con let's see let's see que se me hizo israel después voy con usted ok naomi tus tres oraciones en inglés i took a nap yesterday excelente i took a nap yesterday i took a nap yesterday i took no talk i took a nap excelente oración yesterday five four three two sorry yes excuse me que es nap ahorita les explico como nadie me lo escribió ok yo tomé un descanso podemos decir nap break o rest nap i took i took i took a nap se lo voy a escribir ahí está nap descanso ok naomi sentences number two i i sang i sang with my friends i sang with my friends yo canté con mis amigos muy bien mari number three naomi i i look look at my favorite movie ok i look my favorite movie ah yo miré mi película favorita excelente mari termino con israel ok israel the three sentences please sentence number one ok i cleaned my house yesterday excelente i cleaned my house yesterday yo limpié mi casa ayer muy bien gerson sentence number two i played soccer today yo i played soccer today i played yo jugué fútbol today 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 i play ajá yo jugué todo el día hoy muy bien valeria yo jugué fútbol hoy sentence number three i ate a steak today i ate a steak today yo con mi carne hoy excelente mari muy bien señores yo creo que nos queda claro esto vamos con el siguiente ejercicio past simple pasado simple tengo aquí diferentes oraciones ok can you please ale martínez turn on your audio yes thank you ale can you please read sentences number one what what did you do yesterday que hiciste ayer recuerde que podemos contestar yesterday y ahí mete el verbo en pasado yesterday i cleaned my house yesterday i played zoccer yesterday i cooked chicken yesterday i took a shower at 7 a.m. etc ale number two yesterday no can you please read the question just read what time did you go to bed last night ok a qué hora te fuiste a dormir ayer en la noche i went yo fui i went to sleep yo me fui a dormir i went to sleep at 9 p.m. esa puede ser una opción si usted quiere usar otra está bien number three ale what time did you get hope this morning a qué hora te levantaste esta mañana como me está hablando de levantarme entonces en este caso i woke up no me va a decir i wake up no estoy en pasado i woke up at 6 30 a.m. utilíceme todas las respuestas en pasado next what do you have for breakfast this morning una alumna me decía no sé si era en esta en este nivel no yo creo que era yo creo que el otro grupo me decía teacher cuando me preguntan qué desayunaste esta mañana yo puedo decir i ate sí pero no es lo correcto qué desayunaste esta mañana mira el verbo que está ocupando have entonces como yo voy a decir que comí cuál es el pasado de have excelente entonces vengo yo digo i have pancakes fruit tripupusas tamales choco etcétera teacher y si digo i have breakfast no es necesario porque ya la pregunta te está diciendo qué desayunaste entonces solamente se dice i had yo desayuné y eso significa yes i have y comienza a decir todas las comidas next thank you ¿cuál es? what what time did you arrive in class today ride where did you late a qué horas llegaste a clases hoy llegaste tarde i arrived en pasado el verbo regular solo le agrego la de porque ya tiene la e i arrived at en este caso supongamos i arrived at seven p.m. were you late no i wasn't no no llegué tarde no i wasn't next did you did you do any exercise week if we have to audio to audio no me apagues el audio mi amor porque me estás ayudando con las oraciones entonces lo encendes lo apagas puede ser que se te trave ahí un poco no me lo apagues porfa thank you ale one more time did you do did you did you do any exercise last week if yes what's what kind no paguemos micrófono ok hiciste ejercicio la semana pasada si contestas que sí qué tipo de ejercicio ok para empezar si yo hice ejercicio yes i did ahí estoy diciendo si hice ejercicio no es necesario no es necesario decir yes i did exercise no solo me diga yes i did diche pero yo no hice ejercicio no i didn't si usted me contesta que sí yes i did i went to the park and i ran yo fui al parque y corrí todo en pasado i went to the park and i ran y corrí next ale did you watch tv yesterday if yes what did you watch do you watch tv yes i did tv 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 do you watch tv yesterday yes i did si contesté que sí que vices well i watch el pasado yo vi i watch my favorite tv program diche pero yo no vi tele ayer i didn't i didn't punto next did you do did you do homework yesterday if yes what's what kind what kind porque king es re hija kind con a kind qué tipo ok hiciste la tarea ayer yes i did qué tipo de tarea my english homework por ejemplo no tiche yo no hice la tarea no i didn't next por el tiempo how much how much money did you spend yesterday cuánto dinero gastaste ayer el pasado de spend cuál es el pasado de gastar spend spend lo mismo tiche quítele la de y agréguele la t de tomate spend ahora cuánto dinero gastaste i spent i spent 30 dólares qué compraste what do you buy cuál es el pasado de buy vote vote i bought uh i bought uh i bought pollo campero por ejemplo so how much money do you spend i spent i spent 10 dólares what do you buy well i bought pollo campero for example next do you read do you read a book or magazine last week yes i did i read the newspaper el pasado yo leí i read the teacher y red que no es rojo es una palabra homófona ya saben ya les he explicado la palabra homófona se pronuncian igual pero se escriben distintos el pasado de leer es red did you read a book yes i did i read the newspaper negativo no i didn't no no leí nada no i didn't la última ale did you at a restaurant last week yes i did yo fui i went to pizza hot restaurant what do you eat pizza i ate pizza do you eat at the restaurant no i didn't no no i didn't okay thank you so much ale before to continue can you please help me to choose one student oh i don't know if do we have any volunteer who wants to participate excelente mari i'm going to ask you just two questions mari what did you do yesterday um yesterday i woke up at 9 a.m because it was my day off excellent mari um how much money do you spend yesterday and what do you buy uh well i spent uh fifty dollars because i one more time what okay how much money do you spend yesterday what do you buy i spent fifty dollars because i bought all groceries thank you so much perfect volunteer teacher okay pero uh what time my question number two what time did you go to bed last night i went to the bed last night a a three i am i am eight what's a drink yes okay 8 30 8 30 p.m p.m excellent berito um did you read a book for a magazine last week yes i did um i read yo leí i read i read the newspaper i read the bible i read my favorite book i read my favorite book um okay the anna frank diary i don't found diary thank you berito can you please well i don't know do you have any volunteer valeria valeria okay vale uh what time do you get up this morning i woke up 5 15 yeah and valeria what do you have for breakfast this morning i had been with cream and fruits with yogurt perfect thank you volunteer okay naomi number one hersong number two naomi did you do homework yesterday yes my my school from your school my school my school homework okay perfect solo que sería yes i did otra vez naomi did you do homework yesterday yes yes i did my school homework excellent uh let's see naomi did you eat at a restaurant last week yes i did oh no i didn't no i didn't um i stayed home a week excelente muy bien perfect volunteer volunteer remember you are in my class for speak english yes okay oh my god yes i'm so sorry hersong 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 did you do any exercise last week ahora me repite did you do any uy quien está escribiendo en chino quiero ver hersong y porque estás mandando un montón de mensajes pues lo siento es que el teclado se me cayó y ah ok estaba la perrita ah ok ok la pobre lo siento ok pobre como es lucy lazy como es lazy lazy gerson did you do any exercise last week no i don't exercise no i didn't no i didn't exercise i just eat and life i just ate pasado yo solo comí ok ok ah did you watch tv yesterday um no no i didn't watch tv i usually watch netflix amazon prime or youtube ok so digamos entonces yo usualmente miro pero como yo quiero que me hable en pasado entonces me puedes decir yo miré otra vez did you watch tv yesterday gerson i didn't watch tv i watch pasado yo miré i watch i watch netflix amazon ok nice thank you next volunteer recuerde que es aquí ok josei me rachel ok rachel let's see rachel how much money did you spend yesterday i i don't remember but five i did i spent five dollars so i spent let's see rachel did you read a book or magazine last week i didn't i didn't read i didn't read ok thank you so much volunteer who's missing who's missing okay carlita carlita what do you have for breakfast this morning i had three pupusas and what about drink and in the morning i drank excellent coffee a good coffee okay perfecto i drank muy bien carlita what time did you go to bed last night i went to sleep at 10 p.m excelente perfect volunteer who's missing five four o continúo three two okay now let's continue with the next past simple number two let's see please i need a volunteer who wants to read me teacher okay rachel thank you cuando diga stop elijo otra persona okay rachel please past simple two form to form negative equation and short answer in the past simple we use the axi auxil 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 no sé cómo se dice que no se te peguen lo de gerson hijo ajá continuo continuo auxil so i don't agree bear bear yes bear bear infinitive negative i did not work yesterday you did not work he did not work yesterday he she eat we they did not didn't work yesterday question did i stop thank you vamos ahora a la forma negativa cuando yo digo yo no hice algo cuando yo digo cocinaste no yo no cociné eso eran en pasado fuiste a jugar no yo no fui a jugar o yo no jugué estuviste nadaste no yo no nadé estudiaste no yo no estudié y es bien fácil fíjense el sujeto el sujeto el que ustedes quieran voy a utilizar el más común que es i yo si yo quiero decir yo no estudié solamente digo didn't y le pongo el verbo study si yo quiero decir yo no jugué i didn't play yo no cociné i didn't cook yo no bailé i didn't dance puede decir did not o didn't a mí me usa más la forma contractada didn't o sea dice que aquí como ya está el auxiliar en pasado el otro el siguiente verbo cae en presente así es vámonos al chat cinco segundos five four three two one tradúzcame estas tres oraciones él no jugó baloncesto ayer él no jugó baloncesto ayer pasado didn't he didn't play lo que acabo de explicar como ya tengo el auxiliar en pasado el siguiente verbo va en presente no puedo decir didn't play en este caso solamente como ya tengo el auxiliar en pasado ya veo que me están poniendo atención vamos a ver nadie lo ha escrito ok verito es la única que lo ha escrito bien he didn't play yesterday observen la oración de vero él no jugó ayer verito te faltó básquetbol nada más he didn't play thank you carlita solo que me lo pusiste abreviado pongámoslo normal verito casi fíjate te llevas el premio he didn't play carlita lo puso abreviado he didn't play básquetbol yesterday lo voy a escribir yo porque básquet básquet viene de canasta y ball viene de pelota básquetbol tradúzcame la siguiente oración she didn't cook pasta today she didn't cook pasta today translate into spanish she did ella no cocinó pasta hoy muy bien veo que de inglés a español estamos mejor o sea que tenemos que mejorar la escritura ya vi ella no cocinó pasta hoy vamos en inglés ahora nosotros no estudiamos inglés hoy en la mañana nosotros no estudiamos inglés hoy en la mañana nosotros no es translate into into english right nosotros no estudiamos inglés hoy en la mañana o sea ya pasó estamos de noche en la mañana no estudiamos inglés we did not study english today in the morning quien fue muy bien naomi valeria we didn't study english today in the morning vale se faltó in the morning we didn't study english today at the morning ok también se puede we didn't in we didn't faltó el verbo we didn't study ale we didn't study we aren't didn't ah ah porque are ah ah yo no sé estamos hablando en pasado we didn't no estudiamos we didn't study con u study te está pagando lo de gerson hija porque are didn't study in the morning we didn't we didn't con doble d gerson ah ah nada no we didn't study we didn't study english in the morning ok excelente vamos con la última ellos no trabajaron en la oficina ayer en la tarde ellos no trabajaron en la oficina ayer en la tarde dando dormida teacher ellos they didn't faltó el verbo mary ellos no trabajaron en la they did not work in the office office va con doble f yesterday in the morning en la tarde muy bien naomi excelente único error que te faltó office es con doble f we didn't verito faltó el verbo we didn't work they didn't work at the office yesterday the afternoon ok they didn't work in the afternoon ok they didn't ok thank you gelson kevin vale nice pero thank you so much ok valeria me ayuda a seguir leyendo por favor quien dijo yes por ahí te escuché yo que no sé quién era un caballero vale yo estoy probando si escribo el micrófono hijo te escuchas perfecto es más vale demos la chance a kevin porfa thank you vale ok kevin please question for did me lo estoy proyectando me salió varias veces de la llamada ah ok entonces no sé por dónde va lo estoy proyectando hijo no sé si lo lo puedes ver did ah ok 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 yes thank you ok question did i you we they work and short answers yes i you he she we they did oh no didn't thank you so much vamos a pregunta vamos a pregunta como sería en inglés trabajaste did you work trabajamos nosotros did we work trabajó ella did she work entiéndase que estoy preguntando en pasado verdad trabajó él did he work as he worked yes did el auxiliar va primero cuando es pregunta did you work si quiero decir agregarle trabajaste ayer did you work yesterday y ya se fijó que el verbo va normal va en simple o sea simple no lleva ese no va en pasado no yo sé que cuando ya lleva did o no se él tiene que agregar nada de o hacerlo en pasado nada porque como ya tengo el auxiliar en pasado no puedo volver a poner el otro verbo en pasado también porque es pasado simple entonces aquí como ya tengo el verbo en pasado es bien chico porque todos los verbos no importa el sujeto va normal nos ha enseñado que cuando es terceras personas se le agrega ese no aquí no porque cuando la regla me dice que ya el auxiliar está en pasado el otro verbo cae normal para que yo me aprenda eso es práctica no se preocupe trabajaste ayer did you work yesterday positivo si trabajé yes I did negativo no no I didn't no yo no trabajé ayer no I didn't y no puedo decir no I didn't work yes y para que va a decir un gran montón de cosas con solo que diga yes I did no I didn't ya se entiende ya se entiende todo lo que pasa es que nosotros los salvadoreños nos encanta hablar bien larga las oraciones no aquí no se complica trabajaste yes I did no trabajaste no I didn't ojo ojo con el sujeto porque por ejemplo si yo digo did he work yesterday ya no voy a decir yes I did sino que voy a decir yes he did yes he did y negativo no él no trabajó yes he didn't negativo no he didn't no no he didn't no tengo un chat ay espéreme que me cuesta abrir los chats déjeme ver dicho no sé hay que una sola ah buenas noches Cristian dicho no sé hay que una sola palabra por decir si engloza todo no entendí hijo pero yo creo o sea el punto es que si tengo el auxiliar en pasado el siguiente verbo cae normal la respuesta yo creo que tu pregunta es si al contestar yes I did es como que ya estoy contestando todo sí así es trabajaste ayer did you work yesterday si trabajé ayer fíjate yes I did simple no fíjate que ayer no trabajé no I didn't fácil no es necesario que usted se complique ok not nota I didn't work mire I didn't work está incorrecto porque está incorrecto porque está ahí conjugado el verbo porque el verbo está conjugado en pasado entonces me está diciendo que no puedo poner el verbo trabajar en pasado también si ya está en pasado el auxiliar did he arrive on time llegó él a tiempo did he arrive on time cuál es el error verbo conjugado es el verbo conjugado en pasado como ya tengo el auxiliar did en pasado el siguiente verbo cae normal para los que se les ha olvidado cuál es el presente de did do do el pasado de do did 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 ok ojo vamos ahora con el famoso verbo to be cuando lo conjugamos was and where teacher que es cansada la gramática si es cansado es estresante para los que vienen de trabajar o de estudiar pero créanme que vale la pena el sacrificio was and where the verb to be follows a different part we don't use did to form question and negative como así teacher en el caso del verbo to be cambia su estructura acuérdese que el verbo to be es was and where dependiendo del sujeto por ejemplo yo estuve en canadá i was in canadá ellos estuvieron en russia they were in russia pero en pregunta en pregunta ya no digo ya no utilizo did solamente con el verbo to be me pasa esto observe acá negativo yo no estuve ahí i wasn't there no digo i didn't i didn't there hasta se traba la lengua ok en el caso del verbo to be was not were not depende del sujeto y en pregunta estuviste ahí was i there were you there was y where utilizamos was con i she he in utilizamos where con you we they observe el primer ejemplo she wasn't at school yesterday ella no estuvo en la escuela ayer hasta hay una ocasión que dice wasn't me ay no me acuerdo como es que se llama este grupo wasn't me they weren't very nice to me ellos no fueron muy amables conmigo they weren't ellos no fueron was i late que tarde were you at the party estuviste en la fiesta were you at the party ok use marie me ayuda a leer porfa use we use the past info we use the past info to talk about finishes state events and actions in the past a madame curry leave stop please it's a it's a conversation you are going to be no no it isn't no it isn't what's my fault wait continue please sorry ok madame curry live in paris and discovered radiation we studied this last year stop observe los verbos en pasado arrived discovered started letter b she didn't discover radiation in fact that was becquerel becquerel verbos didn't discover no descubrió was letter a so why did she win the nobel prize entonces por qué ella ganó el premio nobel b she won it twice in 1903 1903 she and her husband shared the novel for physics with baker for discovering radium and polonium and then she got the novel for chemistry in 1911 observen the numbers that I just have I just have a pause to say the fe in this case suppose we're talking about 1851 but I'm talking about the fe she nació in 1851 only separate the numbers 1851 okay 1984 en fechas nada más si estamos hablando de dinero no ahí sí se dice normal pero en fechas los cuatro números los parte por mitad yo nací en 1984 1984 I was born yo nací I was born in 1984 yo nací en 1789 I was born in 17 1889 solamente esa pausa quería hacer cuando son fechas los números se parten en dos primero dice los dos primero y ahí dice los dos últimos okay thank you so much she won in twice in 1903 she and her husband shared the novel for physics with bakery for discovering radium and polinium then she got the novel for chemistry in 19 11 si no me equivoco okay quiero que observe este ejercicio con este término con esta página que está acá escribamos la forma negativa de los verbos que están ahí simples por ejemplo do didn't do let it be didn't see gracias una luna tengo y nada más didn't see be ojo cuidado con el be recuerda el verbo to be la regla wasn't y puede ser weren't también have para decir yo no tuve have have didn't have thank you didn't have the opportunity i didn't have the opportunity yo no tuve la oportunidad de viajar a europa didn't have opportunity to europa como se dice el verbo viajar travel i didn't have the opportunity to travel to europe okay eat yo no comí didn't eat i didn't eat yo no caminé i didn't walk i didn't walk yo no compré i didn't shop i didn't buy i didn't buy yo no leí i didn't read i didn't yo no estudié i didn't study yo no bebí john i didn't drank i didn't drink yo no fui i i didn't go i didn't go yo no usé i didn't use i didn't use señores como digo yo no compré la camisa i didn't buy the the teacher i didn't buy the teacher yo no estudié para el examen i didn't study for the test yo no usé el control el control remoto i didn't use the remote control remote control remote control i didn't use the remote control remote control se cambia la posición de las palabras control remoto al traducirlo remote control la última yo no bebí café yo no comí pizza ayer yo no te vi ayer vamos con el último ejercicio exercise number two con este termino use the prompt amber from the box to write simple question todas estas palabras que están acá las voy a pasar a pregunta utilizando los verbos read wall pay give eat buy win go start and play alguien alguien que me diga teacher qué significa ese verbo le ayudo ahorita five four cuál no algún verbo que no te que no te sepas ajá pay pay pagar pagar algún otro verbo que se tiene que significa give dar i give you a present yo te doy un regalo give ok la primera oración quedaría did you go observe el verbo está simple como ya tengo el auxiliar en pasado el otro verbo cae en pre dicho ya lo repitió sí pero es que no se les queda did you go swimming yesterday cómo quedaría la dos letter b it's a last night did eat pizza last night letter c did they play tennis muy bien did they play tennis jugar un tennis b did your teacher give you a test did your teacher give you a test te dio el examen la maestra o el maestro y did you study for the exam you study for the exam f did we pay the bill pay did we pay se acuerdan que eran los bills electricity bills cable bills yes facturas bill los billet dice la gente los billet dice la gente en Estados Unidos los billet dicen ok did we pay the bill g did you give your sister give a present como ocupamos give te compró un regalo tu hermana did your sister buy you a present h did you read that book did you read that book i did they play the game did they win ya utilizamos play did they ganaron el partido o ganaron el juego did they win the game did he go to the library did he go to the library 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 ok que chivo ya nos vamos no todavía no váyase al chat por favor váyase al chat se van a ir solamente cuando me escriban cada uno una oración en pasado en pregunta en pregunta la que usted quiera pero en pregunta utilizando el auxiliar did y deje que se la revise si está correcta se puede salir did you walk yesterday good night maddie thank you bye bye thank you did you walk yesterday did you buy food today good night rachel did you buy shoes today good night valeria did she play in the bank yesterday good night berito did you eat tacos yesterday goodbye naomi did you read bible did you read bible you read the bible excellent so para que la escribamos do do start in the morning thank you ale do you read the bible yesterday thank you israel do you pay for the food yesterday thank you gerson good night carlita solo faltas tuya si solo tu me faltas carlita creo did you pay for the food yesterday did they call their doctor yesterday thank you carlita goodnight people see you tomorrow bye